y varios sectores fueron los que resultaron con afectaciones ante las lluvias que se registraron por largas horas en la noche anterior en toda el área metropolitana de Bucaramanga. En horas de la noche, fuertes lluvias afectaron varios sectores de Bucaramanga. Uno de ellos fue la transversal oriental, donde un árbol se vino abajo bloqueando la vía. Otro de los sectores altamente afectados fue el barrio San Martín, donde a raíz de la intensidad de las lluvias, el sistema de alcantarillado colapsó, generando fuertes corrientes de agua por las calles del barrio. En este mismo sector, el parque extremo también se vio afectado, sobre todo la pista de bicicross, que perjudicó a más de 100 deportistas que a diario practican en el lugar. Finalmente, el sector de Villa Helena, en el norte de la ciudad, también se vio afectado ante la inclemencia del clima, por cuanto sus habitantes llamaron la atención de los organismos de socorro. Muy bien, y precisamente a raíz de las fuertes lluvias presentadas en las últimas horas en el oriente del país, varias vías son las que se han visto afectadas. Iniciamos con norte de Santander, las vías afectadas, o con Santander mejor, las vías afectadas tienen que ver la vía que conduce de Bucaramanga a Barranca Bermeja, de San Vicente a Galán, del Palmar a Oiva y de Landazuri con Barbosa. Estas son las vías, el departamento de Santander, que se han visto afectadas. Y en norte de Santander, la vía que comunica de Cúcuta a Ocaña, de Cúcuta a la vía de Legía y de Cúcuta hacia la ciudad de Bucaramanga. Estas son las vías que se han visto afectadas. De igual manera, ya los gobiernos departamentales, tanto de Santander como de norte de Santander, tienen dispuesto las medidas de seguridad y la maquinaria específica para poder habilitar estas vías en caso que se requiera. Todo esto por el tema de posibles deslizamientos de tierra.